desde hace tres años siempre diré que justo antes de la pandemia empecé a hacer pan de esta misma masa madre la tengo guardada en el frigorífico y cada semana y media más o menos la alimento para hacer el pan que desayuno cada mañana en un tupper pongo la masa madre media taza de harina de centeno integral y un poco de agua la suficiente como para que al mezclar quede una textura de mousse hago esto por la mañana y por la noche durante un par de días 24 horas antes de hornear el pan hago la autólisis de la masa sólo con harina panadera de espelta panadera integral y agua mezclo todo para que toda la harina quede humedecida y la dejo reposar una media hora pasado este tiempo y viendo que la masa madre está a punto la he hecho al bol la que me sobre la vuelvo a poner en un recipiente pequeño para el siguiente pan 20 gramos de sal y mezclo hasta que veo que la masa está homogénea con el tiempo he aprendido a optimizar las fuerzas y con esta harina del amasadero la masa se amasa sola cada media hora le hago un par de pliegues hasta que vea que tiene suficiente tensión unos 4 o 5 pliegues entonces la dejo fermentar en bloque un par de horas en verano esta fermentación ya la hago en el frigorífico por la noche antes de acostarme divido la masa en dos y una de estas dos parten otras dos hago un preformado y luego pliego la masa de esta forma para darle tensión a la superficie con la clave bien cerrada hacia arriba la dejo en el banetón enharinado y protejo la masa con un gorro de ducha una vez tenga todas las masas en sus banetones las dejo fermentar empieza unas 16 horas en el frigorífico al día siguiente cuando llego de trabajar recaliento el horno con las celsius 45 minutos a máxima potencia pasado este tiempo voy colocando las masas en la pala le hago el corte y las voy metiendo en el horno normalmente cuando las tengo todas apago el horno y las dejo 10 minutos para que el calor le llegue sólo de las celsius y se expandan pasado este tiempo vuelvo a encender el horno bajo la temperatura a 180 grados centígrado y espero 30 minutos más cuando me suena la alarma compruebo que los panes están bien cocidos y dándoles golpes suenan a hueco y ya por último los dejo reposar 10 minutos con el horno abierto para que pierdan la humedad que les queda y ya estaría el pan que ha ido perfeccionando según mis capacidades y mi cocina a mí me vale para tomarlo cada mañana con un buen aceite y un buen jamón ibérico